Los dejamos con el show de mi Gracias Me sentí Ay Dios mío Marisita Marisa Pavón, por favor Ella no le gusta hablar Ya me importa porque Sé que se le va a salir el corazón 20 segundos nada más te doy Para que digas 20 cosas O dos cosas, ella no le gusta hablar Tranquilos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias